Y tenemos supervisores activos de El Salvador y de Honduras Así que vamos a darle un fuerte, fuerte reconocimiento A nuevos supervisores activos del periodo de Octubre a Diciembre ¡Nuevos supervisores activos de Honduras! ¡Pasen adelante por los pobres! ¡Nuevos supervisores activos de El Salvador y de Honduras! ¡Nuevos supervisores activos de El Salvador y de Honduras! ¡Nuevos supervisores activos de El Salvador y de Honduras! ¡Nuevos supervisores activos de El Salvador y de Honduras! ¡Nuevos supervisores activos de El Salvador y de Honduras! ¡Nuevos supervisores activos de El Salvador y de Honduras! ¡Nuevos supervisores activos de El Salvador y de Honduras! ¡Nuevos supervisores activos de El Salvador y de Honduras! ¡Nuevos supervisores activos de El Salvador y de Honduras! ¡Nuevos supervisores activos de El Salvador y de Honduras! El equipo del mundo, ¿y qué creen? Nuevo equipo del mundo de Honduras Y nuevo equipo del mundo de Salvador Así que hay que poner un fuerte, fuerte aplauso Comenzamos con la gente de Honduras Nuevo equipo del mundo de Honduras Juan Ángel Canales, Silencio Morero Silencio Morero, Aigar El equipo del mundo de Honduras Bien, bien, bien Silencio Morero, Silencio Morero Y tenemos al nuevo equipo del mundo de Salvador A la gente de Honduras Muy bien, Magalha, Silencio Morero Bien, Magalha, Silencio Morero Y ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar con la gente de Honduras El que quiere luchar con la historia Con el equipo del mundo, ¿quién quiere luchar? Sí Vamos a empezar con la historia Equipo del mundo Equipo del mundo, vamos a empezar con las mujeres ¿Sí? Desde Honduras Un fuerte aplauso, bien y bien y bien Mi nombre es mi nombre, soy Honduras De la ciudad de Progreso Yo quiero ir a Balán Porque antes de grabar esa mórbida Él era... ¡Oye! ¡Oye! Gracias a Dios Comencé por problemas de salud Tuve muchos problemas de salud Conocí los productos Y pues gracias a Dios Llegué a Supervisor rapidito Por el beneficio que me dieron Y pues por los que también lo necesitaba También mi propósito fue llegar a equipo del mundo En menos tiempo Y comencé a trabajar de verdad En serio, el año pasado Haciendo ya septiembre, octubre, octubre, diciembre A arriba de 2.500 puntos En enero hice ya casi cerquita de los 3.000 Y la mesa puede ser bien Y estar también en otras ¡Felicidades! ¡Felicidades!